Desde el pasado fin de semana ya vuelve a estar abierta al tránsito la calle Altos de la Vía entre los cruces de la Gasolinera y Ramal Doquer, antiguo hospital militar. Este tramo de 50 metros de longitud era el último correspondiente a la obra de canalización del suministro eléctrico dirigido al futuro centro comercial que está previsto construirse en los terrenos de Valenzuela junto a la frontera de Venienzar. Según ha informado Caizemel, para poder realizar la canalización y evitar mayores molestias, se ha tenido que trabajar por tramos que se han ido cerrando y abriendo al tránsito durante los dos meses que ha durado la construcción. La obra empezó el 27 de junio y tenía prevista su finalización el próximo 6 de septiembre, aunque el buen ritmo empleado ha permitido acabar 11 días antes, evitando así mayores molestias a los ciudadanos. Las obras de canalización han corrido a cargo de esta empresa melillense que para construir los 715 metros de canalización ha empleado 23 personas y 6 máquinas. Caizemel ha agradecido a los merillenses su comprensión y paciencia lamentando las molestias que las obras hayan podido ocasionar.